Buenas, hoy estamos por acá con Algebra. Vamos a ver lo que son inecuaciones lineales de una forma práctica. Vamos a hacer algunos ejercicios que nos permitan entender cómo trabajar con las inecuaciones. Por acá tenemos un problema. Tenemos tres inecuaciones, tres estilos diferentes. Esta es una cerrada, esta es acotada a la derecha y esta es acotada a la izquierda. Vamos entonces a encontrar la intersección de estas tres en caso de que exista. Vamos a resolverlo. Entonces para poder resolver estos problemas tenemos que hacer cada una por separado. Vamos a hacer entonces una línea de división acá y a trabajar de forma simultánea con las tres. Vamos a hacer acá una separación, vamos a trabajar con las tres y luego vamos a representar la solución en la recta numérica. Bueno, para el primer caso quiero dejar la equisolas en cada una. Vamos a empezar con esta. Para dejar la equisolas debo quitar este 2 que está en el denominador. Para lograr eso multiplico toda la ecuación por 2. En otras palabras, yo tomo esta inequación y la multiplico por 2. Acá haría propiedad distributiva. 2 por menos 6, 2 por esta expresión y 2 por 10. ¿Qué me quedaría entonces? 2 por menos 6 sería menos 12. De ahí entonces sería menor o igual que el 2 que multiplica a toda esta expresión se cancela con el denominador. Ya que 2 entre 2 es 1 y me queda solamente el numerador que sería menos 8x más 4. De allí, 2 por 10 sería 20. Y tengo la primera parte. Ahora vamos. Quiero quitar este 4 que está acá, ¿cierto? Para yo quitar este 4, lo que tengo que hacer es, en ambos miembros, sumar, restar. En este caso sería, como está más 4, tendría que restar el 4 en ambos miembros. Bueno, me quedaría entonces menos 12 menos 4, menor o igual que menos 8x más 4 menos 4, ya que le estoy restando 4, menor o igual a 20 menos 4. ¿Qué he hecho entonces? A cada uno de los miembros, fíjense que son 3 miembros, le he restado menos 4. ¿Bien? Menos 4, menos 4, menos 4 a cada uno de los miembros. Y de ahí entonces, puedo encontrar la respuesta, ¿no? Menos 12 menos 4 serían menos 16. Más 4 menos 4 sería 0, pero como el 0 no vale nada, lo quitamos. Y 20 menos 4 serían 16. Allí lo tenemos. Listo. Ahora quiero quitar el 8. Pero este 8 es negativo, debo dividir a todos los miembros entre menos 8. Vamos a hacerlo entonces. Significa que acá dividiría entre menos 8. Acá también entre menos 8. Y acá también entre menos 8. Pero hay algo bien importante. Cuando yo divido o multiplico por un número negativo, la desigualdad cambia de sentido. Y esta es una regla que siempre deben recordar para este tipo de situaciones. Cada vez que yo multiplico o divido por un número negativo, la desigualdad cambia su sentido. ¿Ok? Siguiente. En este caso sería entonces menos 16 entre menos 8. Tendríamos entonces 2 positivo. Este menos 8 con este menos 8 se cancela. ¿Ok? Y nos quedaría solamente la X. Así que aquí nos quedaría únicamente la X. 16 entre menos 8 sería 16 entre 8 es 2. Y más por menos o más entre menos daría menos 2. Entonces conseguimos que la X está entre 2 y menos 2. Ahora bien, por lo general el negativo se escribe primero, ya que en la recta numérica primero están los negativos y después los positivos. Así que decimos 2 es mayor que X y X es mayor que menos 2. Esto sería exactamente lo mismo que yo dijera. Menos 2 es menor que X y X es menor que menos 2. Fíjate. 2 positivo es mayor que X. Cualquier valor de X y X es mayor que menos 2. ¿Lo ves? Sería lo mismo que decir que menos 2 es menor que X y X es menor que 2. Bueno, esta sería la solución parcial de nuestro problema. Para nosotros representar esto, pues trazaríamos la recta numérica. Ubicamos el 0. Por acá ubicaríamos menos 2. Y por acá ubicaríamos más 2. Y entonces acotaríamos desde menos 2 hasta 2. Señalando siempre que como está acá el símbolo menor o igual, habría que colocarle un círculo relleno. Vamos entonces a colorear y a escribir los metros. Acá iría menos 2. ¿Verdad? Acá tendríamos 2 positivo. Esto entonces lo podríamos pintar o rellenar. Del color que ustedes deseen. Yo lo voy a hacer de amarillo. Y como este símbolo es menor o igual, este círculo también debe estar relleno. Vamos a rellenarlo con negro. Ahí está. Y de esta manera entonces nosotros obtendríamos nuestro resultado parcial. Pero al final debo encontrar la intersección. Así que voy a tener que unir esta respuesta con lo que me den las otras. Bien. Vamos con el segundo problema. El segundo problema. ¿Verdad? Tengo que despejar también la x. Así que este 2 que está dividiendo pasaría a multiplicar. De tal modo que como está dividiendo y pasa a multiplicar, me quedaría 8x más 4 menor o igual que menos 2 por 2. ¿Cuánto sale menos 2 por 2? Sale menos 4, ¿verdad? Ahí está. Luego, el 4 que está sumando pasaría a restarlo. Quedándome entonces 8x menor o igual que menos 4 menos 4. Ya que el 4 que está sumando pasaría a restar. De tal modo que menos 4 menos 4 sería menos 8. Escribimos la respuesta directamente. Ahora, el 8 que es positivo va a pasar a dividiendo. Está multiplicando, va a pasar a dividiendo. Quedándome menos 8 entre 8. Pero, ¿cuánto es 8 entre 8? 8 entre 8 sería 1. Entonces, la respuesta me queda x menor a 1. Bien. Representamos gráficamente esta situación. Serían entonces los menores a 1. Menores a menos 1, perdón. Entonces, ubico el 0. El menos 1 debe estar a la izquierda. Por acá debe estar el menos 1. Señalo que por acá está el menos 1. Y todo lo que está hacia la izquierda sería nuestra solución. O sea, toda esta zona que está hacia la izquierda. Muy bien. Y como el símbolo es menor o igual, entonces aquí vamos a colocar un punto relleno. ¿Qué significa que toma todos esos valores? Bien. Entonces, bueno. Vamos a rellenar esto de amarillo. Vamos a colocarle otro color celeste. Voy a colocarle. Y este sí, un círculo relleno negro. Ahí lo tenemos. Listo. Acá estaría el 0 y acá estaría menos 1. Y nuestras respuestas son todos los menores o iguales a menos 1. Muy bien. Vamos entonces con nuestra tercera inequación. Y luego vamos a juntar todas las respuestas. Para este caso. ¿Verdad? El 2 pasa a multiplicar muy parecido a este. Bien. Y me quedaría entonces. Entonces, 4x menos 4 debe ser mayor o igual que menos 10 por 2. ¿Pero cuánto es menos 10 por 2? Sería menos 20. Muy bien. Luego, el 4 que está restando pasaría sumando. Quedándome entonces 4x mayor o igual que menos 20 más 4. De tal modo que menos 20 más 4 se resta y me daría menos 16. Y por último, el 4 que es positivo va a pasar a dividiendo. Y por tanto, sería x mayor o igual a menos 16 entre 4. ¿Pero cuánto es 16 entre 4? 16 entre 4 sale a 4. Así que para esta solución tendríamos que x va a ser mayor o igual a menos 4. Trazamos la representación gráfica. Bien. Ubicamos el 0. El 0 estaría por acá. Y el menos 4 debe estar entonces por acá un poco alejado del 0. Bien. Vamos entonces a ver todos los que son mayores a menos 4. Debe ser de acá hasta el infinito. Y como el símbolo es mayor o igual, acá va a ser un círculo relleno. Vamos a hacer un círculo acá. Listo. Muy bien. Entonces, pintamos esto de otro color para diferenciarlo de los demás. Vamos a colocarle este color y vamos a rellenar. Y ya sabemos que acá entonces sería el menos 4. Del menos 4 hacia adelante sería nuestra solución. Ahora, tenemos que juntar todas las respuestas para ver cuál es la intersección de todas ellas. Trazo entonces una recta numérica general. Y debo colocar en esta recta numérica estas tres respuestas a ver cuáles intersección. Voy a ubicar entonces por acá el 0. Tendría el menos 1, el menos 2, el menos 3 y el menos 4. Y hacia la derecha, como acá llego hasta el 2, voy a hacer también el 1, el 2, el 3 y el 4. Hasta ahí lo voy a dejar. Bien. Por acá tendríamos el menos infinito. Por acá tendríamos el más infinito. Bien. Y por acá tendríamos entonces los números. Tal cual hemos dicho, en el centro estaría el 0. Hacia la izquierda estaría el menos 1. Menos 2. Menos 3. Y el menos 4. Y podemos continuar, pero yo lo voy a dejar hasta allí. Hasta el menos 4. Porque hasta allí lo voy a utilizar. Y hacia la derecha tendríamos el 1. El 2. El 3. Y el 4. Vamos a utilizar hasta el 2. Pero yo los voy a escribir hasta el 4 para que esté simétrico. Entonces, a ver, esta solución que va desde menos 2 hasta 2, estaría entonces de menos 2 hasta 2. Aquí lo señalamos. Que sería el amarillo. Muy bien. Ahí está. Luego, este sería de menos 1 hasta menos infinito. Entonces, lo ubico acá. Desde menos 1. Y este cuadro debería llegar hasta menos infinito. Entonces, lo extendemos hasta menos infinito. Ahí está. Y para el caso de este otro, tendríamos desde menos 4. ¿Verdad? Desde menos 4 hasta más infinito. Vamos a hacer este un poco más pequeño. Allí para que se vean todos. Muy bien. Y este llegaría hasta más infinito. Acá tenemos entonces. Cada uno de las soluciones. Vamos a ver acá. Vamos a hacerlo un poco más transparente. Bueno. Vamos a hacerlo así. Aquí tenemos entonces las tres. Donde es común o donde se intersectan los tres colores. Fíjense que los tres colores se intersectan desde acá hasta acá. Esta viene a ser entonces la intersección. La intersección de los tres conjuntos que se representa con este símbolo. ¿Verdad? Viene a ser donde se cruzan los tres colores. En otras palabras, nuestra intersección es esta zona que está acá. Esta sería nuestra intersección. Ahí está. Bueno. La intersección de estos tres conjuntos entonces sería el intervalo que está entre menos 2 y 1. Entonces decimos con corchete. ¿Verdad? Con corchete sería desde menos 2 hasta menos 1, que es donde están los tres colores. Y observo los puntos que están arriba como son círculos negros y están llenos, pintados. Entonces tengo que cerrar y abrir con corchetes. Esta sería entonces nuestra intersección. La señalamos en el gráfico y la señalamos acá. Otra forma de escribirla es decir que la intersección va desde menos 2, menor o igual que x, menor o igual que 1, que menos 1. Ahí está. Y estas serían las dos formas de representar la intersección. Y diría acá, escribiría, la intersección de los tres conjuntos es, la intersección de los tres conjuntos es, y escribo mi solución. Ahí tenemos entonces representados los tres conjuntos en una misma recta numérica. Y estoy señalando la intersección, que es donde ellos se cruzan. Si, por ejemplo, los tres conjuntos no se cruzan, los tres colores no se cruzan en un intervalo, decimos que la solución es el conjunto vacío. ¿Ok? Porque no hay intersección de los tres en un solo intervalo. ¿Ok? Esta sería entonces la forma de resolver este tipo de situaciones y de problemas. Eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado la clase. Muchas gracias. Gracias. Gracias.